La locura, la locura Ahora que canta todo el mundo, que está ahora ahí Con las retinas gigantes del mundo, hasta los ratones cantan esta noche ¡Cuidado que viene! Se soltaron los caballeros, se soltaron los delitos, ¿dónde vas? No se oye nada, no se oye nada, no se oye nada, ¡que se baila! La locura, la locura, la locura 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 La locura, la locura, la locura, la locura La locura, la locura, la locura ¡Suscríbete al canal!